¿Sabías que la profesión de abogado tiene más de 2.500 años de antigüedad? En Grecia y en Roma los abogados gozaban de una altísima consideración y Pericles, Lisias o Cicerón han pasado a la historia como grandes oradores. Precisamente en Roma se permitía a las mujeres de clase alta ejercer como abogadas, pero los conflictos de Calpurnia con los jueces de la época provocaron que se dictara una ley que prohibía a las mujeres ejercer la abogacía y que se mantuvo en vigor hasta finales del siglo XIX. En España el Código de las Siete Partidas de mediados del siglo XIII encomendó a los personeros o voceros, llamados así porque ejercen su oficio a través de la palabra, la defensa de los intereses de los litigantes. Entre otras cuestiones el código establecía el derecho del pobre que pleiteara con un rico a nombrar un defensor tan poderoso como su rival en el juicio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.